Para la receta del día de hoy comenzaremos cocinando el pollo. Agrégale la cantidad que tú desees. Aquí voy a cocinar un par de pechugas, le voy a agregar una cucharada de sal y un pedazo de cebolla y voy a cubrir con agua. Llevaremos a cocinar hasta que se suavice. Y ya las pechugas están bien cocinadas, vamos a esperar a que éstas se enfríen para comenzar a desmenuzarlas. Para esta ensalada vamos a necesitar 500 gramos de zanahorias frescas y un kilo de papas. Por cada cantidad de zanahoria utiliza el doble de papas. Por ejemplo, un kilo de zanahoria, dos kilos de papa. Si ésta las quieres, digamos que quieres hacer esta ensalada express y una cantidad más pequeña, puedes utilizar las latitas de papa y zanahoria que ya vienen listas, solamente le retiras el agua. En este momento lo que haré es lavar muy bien las papas y las zanahorias para retirar la cáscara y cortar al gusto. A las papas vamos a retirarles muy bien la cáscara. Aquí tengo una olla con agua, a la que le voy a estar agregando una cucharada de sal. Y voy a llevar a cocinar hasta que se suavicen. Lavaremos muy bien las zanahorias. Enseguida le retiramos la cáscara y vamos a cortar al gusto. Aquí tengo una olla con agua. Igual que a las papas le voy a agregar una cucharada de sal. Vamos a agregar ahí las zanahorias. Aquí están ya las papas en la estufa. Esperaré a que éstas se cocinen. No las dejen mucho tiempo ya que estarán listas en pocos minutos. Vamos a poner a cocinar la zanahoria y cuando ésta esté suavecita le vamos a retirar el agua. Vamos a agregarle aproximadamente media taza de cebolla finamente picada. Esto le va a aportar muchísimo sabor y no se preocupen porque nadie va a notar que tiene cebolla. Vamos a agregarle aproximadamente 400 gramos de repollo o col como ustedes le conozcan. Vamos a necesitar también mayonesa, la de tu preferencia. Aquí puedes mezclar crema agria con mayonesa. En este caso yo solo voy a utilizar mayonesa y úsala de tu preferencia. Vamos a necesitar también una lata de chícharos. También puedes comprarlos congelados y hervirlos o bien frescos que sea una taza y los cocinas con un poco de sal. Una lata de elote o maíz como tú le conozcas. Y vamos a necesitar 15 onzas, 425 gramos. Igualmente puede ser elote fresco, lo rebanas y lo colocas con un poquito de agua y sal. Lo dejas hervir hasta que esté cocinado y ya lo puedes utilizar. Desinfectar muy bien el repollo y después vamos a colocar en un colador para retirar el exceso de agua. Y ya que está listo lo vamos a agregar a un recipiente amplio. Agregamos también la pechuga de pollo que ya está fría. Esta ensalada es muy rendidora. Agregamos también la cebolla. Agregamos el elote y el chícharo previamente escurrido. Y ahora sí voy a agregar las papas, las zanahorias que están previamente escurridas y frías. También voy a agregar aquí la mayonesa. Recuerda que puedes agregar una parte de crema agria y mayonesa. A mí me gusta solamente utilizar mayonesa. Aquí ya vamos a incorporar. Yo ya no le agrego sal porque la papa y la zanahoria, el pollo ya tienen sal ya que los cociné con suficiente sal. Y la mayonesa también está perfecta de sal. Entonces ya no es necesario agregarle sal. Pero si la mayonesa que estás utilizando o si le agregaste crema, entonces sí va a ser necesario agregarle sal. Y listo. La consistencia que yo estoy buscando es esta. Tú puedes agregarle, si gustas, más mayonesa o crema. Y la cantidad que utilicé son aproximadamente dos tazas. Esta mayonesa es de 828 gramos. Le agregué como 500 gramos de mayonesa. Ya quedó lista la ensalada. Ahora solamente llevaremos a enfriar. Esta se acompaña con tostadas, con galletas saladas, con carne de res, con carne de pollo, con cualquier guiso. Queda deliciosa. Esta ensalada se hace especialmente para las fiestas y es muy rendidora, como puedes ver. Y pues te invito a que tú la prepares en casa y me cuentes qué tal te ha parecido o si ya la preparas. Vamos a prepararnos una tostada con esta ensalada que se puede acompañar con cualquier guiso. Y a disfrutar. Si gustas, puedes agregarle salsa verde. Y así voy a probarla. Podemos acompañar esta ensalada con galletitas saladas. Queda muy rica también. ¿Con qué la acompañarías tú? Cuéntame en comentarios, por favor, cómo es que tú la preparas y con qué te gustaría acompañar esta ensalada fría de pollo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que se animen a preparar muy pronto esta receta y me cuenten qué tal les ha parecido. Quiero invitarlos a mis redes sociales, Instagram, Facebook, Rachel Roman Recetas. Muchísimas gracias, cuídense mucho y recuerden que yo los saludo en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.